Debemos dar más importancia a don Pedro Viveros hoy. La reunión que hay entre el secretario Blinken y el primer ministro Netanyahu es muy importante porque se da después de las operaciones milimétricas que ha hecho Netanyahu contra los líderes de Hamás y de Hezbollah. ¿Y por qué digo que eso le ha dado un resultado? Porque en la medida de esas operaciones, donde ha tenido una acción eficaz al dar de baja a los miembros de estos grupos terroristas, repito, de manera milimétrica, pues permite que haya la posibilidad de entrar a una negociación para recuperar el grupo de secuestrados de ciudadanos israelíes que mientras disfrutaban de un concierto fueron secuestrados y una gran mayoría asesinados. Entonces, yo creo que es un momento importante donde se puede dar esa conversación y donde pueden entrar a ver, primero, si se liberan las personas que tienen secuestrados los terroristas y, segundo, si paran las operaciones de respuesta a los ataques de Israel. En todo lo que le he comentado, no he metido la verdadera, seria lucha palestina, que es respetable, pero esto le sirve mucho al pueblo palestino para que haya una gran diferencia entre la lucha palestina y los terroristas. Don Pedro Viveros, 422, ¿a qué le debemos dar más importancia a Don Álvaro Forero? Bueno, pues a lo que se puede llamar la mercantilización de la política con el espectáculo que está dando el señor Elon Musk en Estados Unidos, ofreciendo plata y de una manera muy intensa interviniendo en la campaña de Trump. Y es para reflexionar si está bien que el hombre más rico del mundo intervenga tanto en política, sobre todo si compra una red social y empieza a hacer el populismo más barato desde la red, diciendo las cosas más exageradas. Una cosa de un nuevo riquismo dedicado a la política tremendo, porque normalmente los billonarios tecnológicos han sido respetables y serios y obviamente tratan de intervenir en la vida política porque tienen mucho que perder, pero lo de Musk es casi que ridículo. Algunos dicen que detrás de eso no hay ninguna buenas intenciones, que en el fondo lo que busca es que gane Trump para que le ponga impuestos más altos a los carros eléctricos chinos, porque si no lo hace, los chinos pueden competir muy duro y dañar el negocio de Tesla. Entonces detrás de eso, lo que hay es negocio. ¿Negocio lo que hay detrás de eso? ¿Qué pasó? ¿Están confabulándose? ¡El Moscú! ¡El Moscú! ¿Qué pasa, señor? Si quiere, están apoyando, ¿verdad? ¿Qué? A todos, hasta el señor Trump, para que los carros chinos de Tesla. ¡Tesla! ¡Qué bonito un carro de Tesla! ¡Tesla, Tesla! ¿Qué tiene un carro de Tesla, Víctor? Pues nada, porque es de Tesla. ¡Tesla! ¡No, no! ¡Ay, no, mi hijo! ¡Tesla, don Jorge! Y quiere además el hombre volver a llamarse Twitter. Entonces ya no se llama X, que está haciendo sondeos. ¡Ah, quiere volver a ponerlo! Sí, que si les gustaría volverse a llamarse Twitter. Pero es que yo no entiendo. ¿Para qué lo cambió? Todo el mundo sabía que era Twitter, se puso a inventar el tal X y la gente... Es un personaje. Pues la gente nunca le ha dicho X a eso, o muy pocos le dicen X a eso. No, obviamente el hombre tiene talento y tiene mérito, pero... Tiene plata. Pero él se siente, pues, el personaje y cogió al mundo de... para hacer show. 424, ¿a qué le debemos dar más importancia, Silvia Patiño? A la salud mental de los colombianos, Jorge Alfredo. Y ya le voy a decir por qué. Mire, le voy a leer cuatro de las noticias que ocupan los titulares hoy en Colombia. A la cárcel, enviado Alexander Quintero, tío del futbolista de la Selección Colombia, Juan Fernando Quintero. Este hombre señalado de haber abusado en varias oportunidades de una menor de 8 años, residente del barrio El Socorro, ubicado en la Comuna 13 de Medellín. ¿Por qué le tenemos que hacer referencia a qué familiar de Quinterito? Ah, bueno, no, pues si quiere un ciudadano cualquiera. No, exacto, hago una pregunta porque... y hago una reflexión en la parte noticiosa y autocrítica. A veces nosotros, digamos, entiendo, Silvia y Álvaro, que puede ser el titular más cercano si uno hace eso, pero que tiene que ver Quintero, que es un gran jugador de la Selección, con que este familiar de él... Digamos, es solo una reflexión en autocrítica que hago para que la tengamos en cuenta. Y no es el único caso, Silvia. En muchas ocasiones lo hemos hecho o lo han hecho también colegas. Y a veces, pues, ¿qué tiene que...? ¿O qué tiene...? ¿Por qué tendría que responder Quinterito por eso? No, es que Quinterito no tiene que responder por absolutamente nada de eso. Seguramente es una referencia... Una referencia, sí, pero... Si es una referencia... Ahora, si la referencia está bien hecha o no, pues ahí hay un debate interesante alrededor de eso, porque por supuesto que nadie tiene que responder por los delitos de sus familiares. Y no hay delitos de sangre. Discúlpeme, Silvia, penalti de España contra Colombia, Juan. Minuto 57 va a cobrar la Selección Española para lo que sería el empate. Esperamos que Luis Agudelo lo tape. ¿Qué cobra Luis Agudelo? No, apaguemos, apaguemos ya desde la casa. Y se lanzó para donde era nuestra querida Luis Agudelo. Se empata el partido y Estados Unidos ganando, cada vez se alejan las posibilidades. Se alejan las posibilidades. En Estados Unidos en este momento, minuto 74, va ganando 3 a 0. Ah, no, no, no. En este momento... Bueno, pero el Real iba perdiendo 2-0 y ganó 5-2. Pero es el Real. Entonces necesitamos que Corea haga 4 goles en 16 minutos. Los hizo Colombia en el... En 16 minutos. Los hizo Colombia en Rusia, contra Rusia en Chile en 62. Jorge. Ah, bueno. ¿Se puede o no, señora? Ve, ese torneo es la COP16. ¡No! Expliquele, Aurorita, que ese torneo... Pero así como pregunto ahorita, vea que me ha tocado a varias gente en la calle que no sabe qué es la COP16. Pues dicen que si eso es qué, para hacer negocios o qué. No, no. La gente anda perdida. Eso es para lograr acuerdos en torno a la protección de la biodiversidad. Eso es la COP. Porque hay gente que piensa que es una mesa de negocios o que van a... No. Digamos, ahí, es para ir de paseo a unos minutos. Una cumbre para reflexión, para fijar políticas y ojalá para bajarse de la platica y comprometerse en que la biodiversidad es muy necesaria y defenderla para que el planeta sea... Pero el planeta, no para Colombia. Del planeta. No, del planeta. Sí, es del planeta. ¿Es para Colombia? No, es para Colombia. No quiere decir Colombia en peso. Exacto. Porque el signo de los... El peso colombiano es COP. No, no, no. Ok. No, esto es la cumbre de las partes. Eso significa COP. Sí, sí, porque la gente perdía. La cumbre de las partes y... Que traduce exactamente COP... La cumbre de las partes. Cumbre of Parts. Y entonces... Cumbre of Parties. O partes. Cumbre of Parties. La cumbre de las partes y esto es lo que tiene, o para que la gente rápidamente, porque no me quiero desviar de a lo que hay que darle importancia, Santi, digamos, no son ruedas de negocios, pero sí por lo menos a esta COP están asistiendo 170... Representantes de 177 de los 196 países que están convocados. Hoy decía el New York Times que puede ser la cumbre internacional más grande de la historia. Y lo que se busca es lograr acuerdos con una serie de plazos, por ejemplo, de aquí a 2030... Se firma eso, sí. Exactamente, de aquí a 2030 lograr tanta plata para la protección de la biodiversidad, dividida, no sé, para la protección de los océanos, para la protección... En fin, para el tema del ADN, digamos, de las plantas y todo, hay una cantidad infinita de temas que se abordan allí en la COP. Así como ahorita que está perdida ahí. Claro. Además hay una COP de biodiversidad y hay una COP de cambio climático que se va a hacer en noviembre. En ese cambio climático, por ejemplo, los países, va a ser en Bacu, el presidente Gustavo Petro, va a asistir y en esa COP de cambio climático... Y es muy importante y es bueno que el presidente vaya porque empiezan las críticas porque el presidente... No, el presidente a eso tiene que ir, debe ir. Esa no se la pierde. No, esa no se la pierde, entre otras cosas, porque esa es a la que, digamos, que muchos presidentes le dan más importancia. Y en esa COP, por ejemplo, se llega a acuerdos para que los países reduzcan las emisiones de CO2 de aquí a 2030, de aquí a... y se van fijando como una serie de metas en torno en la COP, digamos, 29, que es la que va en noviembre, en torno al cambio climático y la 16, que es la que se está haciendo aquí en Colombia, es en torno a la biodiversidad. Y en Colombia se tiene que hacer... Gracias, Silvia. Es uno de los grandes países en el mundo con mayor biodiversidad. ¿Qué es el ejemplo? ¿Qué le pasa? Está en la COP 16. No, hombre. Juan, ahora sí responde a la aurorita para regresar con Silvia. Este es el Mundial Sub-17 femenino, se juega cada dos años, se está jugando en este momento en República Dominicana, Mundial Sub-17 femenino. Recordemos que Colombia no llegaba como gran favorita, pero sí se esperaba que avanzara de ronda, le tocó un grupo muy difícil, teniendo en cuenta que hace dos años en la India fue subcampeona. O sea, Colombia en la COP 17, no. Ay, no. Ay, no, Aurora, ya. Le falta que diga el COVID-19. Ay, no. No, no. Una cosa es el Mundial Sub-17 femenino y otra con la COP 16 que se realiza en Cali y que está muy clara la explicación para que... Le falta hacer... ¡Tata! ¡Mamá! ¡Ca, ca, 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 ca! El colegio donde... ¡Ca, ca, ca, ca! COP 16, Sub-17. ¡Y el próximo 4 de diciembre! ¡No, ya! 4.30, la interrumpí Silvia para que nos dijera si queremos dar más importancia. Entonces, Juan Alfredo, yo le decía que hay que darle más importancia a la salud mental de los colombianos y le voy a leer cuatro noticias del día. A Alexander Quintero lo mandaron a la cárcel, es señalado de haber abusado en varias oportunidades de una menor de ocho años. En el Socorro, en la Comuna 13 de Medellín, dice la denuncia de uno de los familiares de la niña que los hechos ocurrieron el 25 de diciembre de 2023. Y quiero que oiga especialmente esto que dice la Fiscalía. Al parecer, mientras la niña era sometida a vejámenes sexuales, el investigado le tomaba fotografías. Otra noticia de hoy. Habló en Noticias Caracol la mamá de Alexis Delgado, el niño de dos años que murió en extrañas circunstancias en el municipio de San Cayetano, en Cundinamarca. Este niño estaba bajo custodia de una tía casi que desde que nació. Tenía dos años y llevaba dos años con su tía porque la mamá no estaba en condiciones de hacerse responsable de él. Otra noticia. Tres personas asesinadas en Suárez, Cauca. La última. Tres personas más asesinadas en Soledad Atlántico. El triple homicidio tendría que ver con la venta local de drogas según la policía. ¿Y esta terrible lista de noticias? Después de leerle eso a usted, ¿no le parece? Y estas son cuatro de todas las noticias que se registran en Colombia todos los días. Después de esto, ¿ustedes no les parece que hay que darle más importancia a la salud mental de los colombianos? ¿Qué nos está pasando? Asesinaron la semana pasada a la pequeña Sofía Delgado. El caso de la niña Dayana, también en Cali, en el Valle del Cauca, hace unos meses. Y así sucesivamente vamos contando todos los días sobre una cantidad de violencias que se presentan contra mujeres, contra niños, contra hombres, contra todo. Matan defensores de derechos humanos, defensores ambientales, firmantes de paz, periodistas, todo. Este tema es muy importante, pero cabe una reflexión. Usando un poco el símil de los asesinatos masivos en los colegios en Estados Unidos. Trump y los republicanos en general dicen, ¿qué hacemos? Esos son unos locos. Tienen problemas mentales. Hay otros que dicen, no, aquí hay un problema, aquí hay un comportamiento reiterado, que no es simplemente unos locos. Hay unas conductas sociales y unas políticas públicas que llevan a eso. Allá dicen es el tema de las armas. Sí. Que hay más armas que habitantes. Y el rollo de las miendas. Y que se le venden a cualquiera y tal. En Colombia es más complejo el tema. Pero hay que mirar, si somos potencia mundial de asesinato de líderes sociales, por ejemplo. Si ese machismo o ese comportamiento lleva a semejantes niveles de abuso de los niños. Hay que preguntarse, ¿qué hay detrás? ¿Solo locos? O comportamientos. O comportamientos, claro. No estoy criticando lo de la salud mental. Es cierto, hay que enfrentar el tema de la salud mental. Y después de la pandemia quedó muy claro, y la campaña que ha generado también la doctora Fernanda sobre eso, quedó muy al orden del día lo que está pasando. Pero hay que mirar qué comportamientos generalizados de la cultura colombiana, de las políticas públicas, incentivan eso. ¿Ah, que cómo me ocurre decir que algo lo incentiva? Pues claro que mucho lo incentiva. Esos comportamientos no se reproducen si no hay incentivos. Uno de los incentivos, por ejemplo, es la impunidad. Sí, que aquí no pasa nada. Que la gente dice, a mí no me pasa nada. O lo que vamos a hablar más tarde, que... Lo que vamos a hablar ahora. Sobre la reforma de justicia que plantea Silvia como tema para los panelistas, que si vale la pena bajarle la pena a los castigos y las sanciones a los violadores de niños. ¿Estar pensando nosotros esto hoy con lo que está pasando? Sí, yo solamente una cosa es que, digamos, no todas las personas que tienen problemas de salud mental están locas. Ni siquiera debería llamárseles locos a quienes tienen problemas de salud mental. Yo no quería decir eso. Quería decir es que se caricaturiza diciendo, ¿qué hacemos? Son unos loquitos sueltos. No, todo lo contrario. Exacto, todo lo contrario. Por eso mi reflexión es que a ese tema de la salud mental hay que darle tanta importancia a propósito de nuestra sección de a qué le damos importancia, porque es que, digamos, eso no es como antes. Se pensaba, hay un loquito por allá que va sucio caminando por la calle. Reflexiones. Loquito degenerado. Exactamente. Todos estos comportamientos, claro, seguramente hay unas cosas que los generan, pero tienen mucho que ver con la salud mental. Usted tiene que tener, eso seguramente, digamos, lo apoyarán los expertos en el tema, pero usted tiene que tener algo en su cabeza para abusar de una niña, tomarle fotos. Algo no tiene que estar bien en su salud mental, en su cabeza, para poder hacer ese tipo de cosas. Algo pasa en este país que se ve más que en otros. ¿Por qué en Estados Unidos matan más niños en los colegios locos con armas? Y no en otros países. Pues hay unas particularidades de esa sociedad. Que también pueden agregarse eso. Que hay que enfrentarlas con políticas públicas. Hay, hay, hay preocupaciones. Y aquí debemos darle más importancia antes de la sección, Juan. Tarjetas a dieste y siniestra para la sección Colombia. Para las chicas superpoderosas se nos está yendo el sueño del Mundial. Sí, señor. Colombia en este momento con 10 jugadoras fue expulsada la número 7, Isabela Díaz, la autora del gol. Y en este momento, en el partido entre Estados Unidos y Corea del Sur, quedan 3 minutos más reposición. Estados Unidos gana 4 a 0. ¿Cómo? Necesitamos que Corea haga 5 goles en 3 minutos. Señor coreano, 5 goles en 3 minutos. Ay, señor, frente a tantas preocupaciones, ¿a qué debemos darle más importancia? ¿Qué importa? Al estilo Bospo.